Hola, bienvenidos a este tutorial. Me encuentro participando con este video para poder ganar el curso con Globomagic. Ahora les contaré un poco sobre mí. Mi nombre es Misuri. Este video se está grabando el día miércoles 15 de julio. El negocio que estoy emprendiendo se llama Celebra con Balú y está ubicado en la ciudad de Puebla. Bueno, estos son los materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Una impiadora automática o manual, evidentemente para impiar los globos. Globos, claro, de 12 pulgadas, negro y transparente. Vamos a pintar con negro, negro y transparente. Pintura acrílica. Nosotros vamos a jugar con un color dorado y plateado para hacer el contraste. Vamos a usar unas jeringas para ingresar la pintura en los globos. Ya lo veremos más adelante. Diurex y papel china para poder decorar el globo al final. Y un portablobo, muy importante. Y un piquillo. ¿Para qué lo vamos a usar? Para poder insertar el globo negro en el transparente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así es como damos vida a un globo de otra galaxia.